Muy emocionada, es algo hermoso. No tengo palabras, quiero agradecer mucho al Intendente, a su Secretaria, a mi mamá que hace mucho que está trabajando con ellos y estoy muy feliz. ¿Eso lo estaban esperando? Sí, lo estábamos esperando hace tiempo. Son parejas, tienen hijos. Sí, yo tengo una hija que está por ahí, que está ahí al lado. Y es algo que estamos esperando. ¿A partir de cuándo se cambia? Desde hoy, no voy a estar todo preparado. Así que ya, esperamos que termine el acto y me cambio. Bueno, recibiste de manos del gobernador, tu casa ya tenés la llave. ¿Vimos un abrazo con tus familiares? Sí, sí, sí. Es algo que estábamos esperando hace mucho, que estamos trabajando bastante, así que es algo hermoso. Tienes ya la llave en su mano, cuéntenos un poquito. Un sueño en el lado. Así es, estoy muy emocionada. Acá que le tengo a mi hija, mi nieto conmigo. ¿Se invita? ¿Cómo está conformada la familia? Sí, con mi hija, mi hijo, Varol, mi nieto. ¿Dónde estaban viviendo? ¿Estaban alquilando? Alquilamos. Estábamos alquilando. ¿Y la documentación? ¿Esperado este momento? Oh, sí. Es un sueño en el lado, con eso le digo todo. Es un sueño en el lado. Te vemos entre lágrimas, luego recibir tu llave. Sí, muy contenta, muy feliz. Emocionada también, porque es un sueño tener mi casa. Más que agradecida con el nuevo gobernador y con toda mi gente. ¿Quiénes van a vivir en esta casa? Toda mi familia. ¿Quiénes son? Mi marido, mis cuatro hijos, mi nietita. Bueno, nos vemos también emocionados, maestro. ¿Su nombre? Sí, sí. Martín Aquino. Martín, a partir de ahora cambia, no solo de lugar, cambia la forma de vivir, cambia la familia. Por supuesto, por supuesto. Sí, es una casa propia que tantos años estamos esperando. Somos felices, estamos muy felices y muy contentos. Muchísimas gracias al gobernador Gino Infran. Contanos un poquito, ¿qué sentís en este momento? Mucha emoción, muy contenta. Un sueño hecho realidad. Y nada más que eso. Agradecerle al gobernador, al intendente Manuel Celauro. Cuéntenos, ¿qué sientes en este momento? Y es algo que estuvimos esperando hace muchísimos años. Hace más, hace 10 años más o menos estamos anotados. Y gracias a este gobierno provincial, a nuestro intendente, a todos que siempre nos tienen en cuenta, estamos más que felices por el sueño de tener la casa propia. Estamos felices. ¿Cuándo se enteraron de esto? Nos enteramos ayer. Fue una emoción tremenda. Nos abrazamos. Valió la pena tanto la espera. Llegó. Y feliz por la casa. Feliz por la casa. A ver, déjame adivinar. Sos hincha de Independiente. Sí. ¿Y estás contento o no? Estoy contento. ¿Por qué? Por la casa. ¿Vas a tener una casa nueva? Para siempre. Para siempre, porque siempre vivíamos alquilando. Contenta, feliz, feliz de este sueño que hoy para mí y para mi familia se cumple. Gracias, como decimos acá, gracias al señor Gildo, al Manuel Celauro y Ariel Caniza, porque gracias a su gobierno de ellos hoy estamos nosotros acá presentes con nuestro sueño, nuestra llave. Se están haciendo entregas. Para mis hijos, más que nada. Convocamos a Domínguez. No, que eso. Te juro que no tengo palabras. Feliz, feliz estoy.